de cada una. En el día de hoy no sorprende que este imputado Luis Brito aparece con una declaración totalmente distinta, desvinculándose de los hechos, diciendo que ellos no tuvieron nada que ver con eso. Los procesos se contaminan cuando hay influencia de por medio, influencia mediática de algunos medios de comunicación y sobre todo cuando hay el ofrecimiento de dinero. Él afirma que le estaban ofreciendo un millón de pesos para él inculparse y desvincular del proceso a otros implicados que son importantes para configurar el delito de asociación. Miren señores cómo ha cambiado este arroz con mango. Vamos a seguir escuchando porque los abogados de la familia de Joshua Román Fernández decidieron ir a la plataforma digital de Somopueblo a decir eso, a decir que Luis Antonio Brito, Luisito, cambió su versión totalmente lo que había dicho al principio. De lo que había dicho al principio en el video donde dijo esto pasó así, 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 pero obviamente dijo no fuimos, no fuimos nosotros, tiramos para arriba, fue otro que tiró de ahí, pero ahora él la cambió totalmente y dijo que ellos no tienen nada que ver con eso. Los abogados inteligentemente, como saben, como se maneja todo esto, dicen que la influencia fuera del caso, el billete, el señor dinero, pudo haber hecho que Luis cambiara completamente la versión porque antes él dijo, sí, participamos ahí, hicimos esto, hicimos aquello, el doctorcito nos llamó, no, ahora él dice, nosotros no tenemos nada que ver con ese caso. Venga, Lío. La entrevista está completa ahí en Somopueblo, yo le invito a que lo vean. Esto se podría poner un poquito complicado si el ministerio público no se pone la pila, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen los abogados, cuando se le allanó al taxista, se encontraron varios dispositivos, teléfonos, muchas cosas, y en la audiencia ni estaba el taxista ni estaba los dispositivos, no había nada de eso. En esa audiencia reciente que se hizo. Entonces, ellos dicen que tal vez como él le está sirviendo de testigo a cargo, ¿no? Con el ministerio público, tal vez la fiscalía lo tiene ahí reservado para ya cuando entren a juicio de fondo. Ojalá que aparezcan, porque una de las cosas que va a poder solucionar este problema es las cámaras. Porque si esos muchachos dicen, no fuimos nosotros, porque desde el principio lo vienen negando, aunque este jovencito, el baquebolista, como chiquito, le tiró la cuava a Luisito y dijo, fue él que tiró. Pero Luisito dice, no, ahora todo eso habría que probárselo. Y las cámaras son fundamentales en esto. ¿Por qué? Pero hay un problema que eso se detapó un mes después. O sea, durante todo ese tiempo se pudo haber manipulado todo eso que no aparezca un video por ningún lado. Y que tampoco aparezca con la que tiraron. Y ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Pero el caso es un caso público. Cuando es así, con tanta tendencia, tanta repercusión en las redes sociales, en los medios, ayuda a que haya, verdaderamente haya regímenes de consecuencia, porque saben que el país está pendiente en su generalidad, básicamente, de este caso. Si fuera un caso que no saliera, que no hubiese salido a la luz pública, sí lo manipulan. Y ahí cada quien sigue, esos muchachos hubiesen seguido normal, haciendo todo lo que ellos querían. Yo creo que si dieron el paso, la fiscalía y el Ministerio Público dio el paso, el primer paso, a que esto saliera a la luz pública. Y sobre todo que el primer detenido sea, aparte de, el primer detenido básicamente, sea el hijo del influencer Nasdaq, Wesley. ¿Qué sucede? Que ya con eso le están diciendo, a nosotros no nos importa quién sea. O sea, solamente con tirarlo a él, con detenerlo a él, ya estamos haciendo que este caso sea público y ustedes saben lo que, lo que significa eso. Que es muy difícil que se oculten ciertas cosas cuando algo, cuando hay millones de personas que lo están vigilando y que están a la espera de lo que pueda pasar. Yo sigo insistiendo, si ya no tiene nada que ver con eso, para la calle, si tiene que ver, pues que, que pague, que pague por eso. Ayer el Ministerio Público, cuando le dictaron tres meses de medida de cohesión, ¿no? En, en un centro de Baní, a Luis Antonio Brito, ahí mismo la, el Ministerio Público señaló directamente de que este joven Wesley Carmona, el hijo del DJ Nasdaq, es quien, quien encabezó todo, quien creó la estructura, quien, quien creó básicamente la logística para que ellos hicieran eso y desencadenara en el caso de Joshua. Gracias mil. O sea, no estoy diciendo con eso de que se creara eso para ir directamente, no, no, no. O sea, si ese escenario no se hubiese dado, ese escenario de, 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 del atraco, entonces no resulta la pérdida de Joshua. Gracias mil señores, siempre a un solo clic de distancia.